Puyoos ¿Qué volviste a color? ¿Qué es eso? Puyoos ¡Ay! 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 ¿Qué hay? ¡Ay, go, go, go! ¡Ay, go, go, go! ¡Ay, go, go, go! ¡Ay! 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 ¡Cucú! ¡Cucú, cucú! ¿Qué volviste a colo? ¿Qué volviste a colo? ¡Ay! 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 ¡Gucú! ¡Ay, cucú, cucú! ¡Ay! ¡Cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¿Qué volviste a colo? ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú!